Y ahora estamos en vivo. Hola a todos, estamos aquí en el estudio preparando algo que se viene. Espero que estén muy bien. Ya me parecieron que ya están conectando. Y miren quién está aquí en el estudio con nosotros. Saluden. ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos en vivo para que chequen el estudio. Súper cool, unos buenos morados. Mi color favorito. Chequen aquí todos los juguetitos. Y aquí estamos en el estudio. Pues algo que podrán escuchar más adelante. Que estamos... ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! Y estamos muy contentos aquí en el estudio. Nos queda aquí todavía un ratito más. Pero, ¿cómo va a sanar todo? ¿Bien, no? ¡Increíble! ¡Muy bien! La voz de Cris está... ¿Dónde están? La voz de Cris está wow últimamente. Ya lo escucharon ustedes. Yo no tengo nada que ver con esto. Nada que ver. Alí no tiene nada que ver. No, hemos estado dándole mucho a todo. Bootcamp. Súper, súper bootcamp. Súper trabajando. Mi intención es ya, pues, estos años que se vienen. Te decía eso, ¿no, Alí? Que de aquí a los 40 a crecer mucho más musicalmente. Pero tenemos 20, contrólate. Bueno, no, así tenemos 20. Y aquí andamos. Y contentos, contentos para todos los que vieron todo lo que ya ha salido a la luz. Que puedan, pues, ya el 26 de diciembre presenciar este gran concierto. Estoy muy contento en lo personal de poder reunirme nuevamente con mis compañeros. Con los que quisieron, con los que pueden estar. Y, pues, rendir tributo. Rendir tributo a RBD. Compartir. Mucha gente llevaba años pidiéndonos la música. Ahora por fin la pueden escuchar. Gracias a todos los que están escribiendo. Ahí los leo a todos. Ahorita estamos creando para lo que se viene. Que es sorpresa. Estoy también trabajando en todo mi material para que lo puedan escuchar. Sutil Universo que está allá arriba. Gracias a todos los que mandan sus videos de Sutil. ¿Ya pueden comprar sus boletos? Ya pueden comprar sus boletos. Ya están allá arriba. Ahorita está lo de Spotify. Entonces, para que lo puedan checar. Y vamos a seguir. Les voy a enseñar aquí donde estoy. Aquí estamos. Súper acogedor. Aquí estaba yo ahorita. Aquí les voy a enseñar. Este lo puse ya más al ratito. Que este es certeza absoluta. Certeza absoluta. Entonces, pues, obviamente es una piedra espesada. La pongo aquí para que me dé tierra. Muchas veces cuando estoy en estudio pongo mis libros. Aquí. Pues ahí ven medio la letra. Siempre mi lápiz. Y ahí estaban los dos. Me encanta que volteo la cámara y los dos se ponen así como en... Claro, claro. Son cámaras. Claro. Entonces, ahí Ali está también cantando el micrófono para darme referencia. Y indicaciones. Ahí van escuchando los dos. Aquí me clavo. Me gusta... Aquí tengo este control. Normalmente, bueno, a veces se empieza así con mucha luz y después me gusta sentir lo acogedor en el estudio cuando estoy metiendo voces. Entonces le voy apagando así hasta que queda súper oscuro y súper íntimo. Y bueno, aquí está todo el asunto. Edgar también que está del equipo, está por allá afuera. Ahorita no sé dónde fue. Pero aquí estamos. Entonces, pues no se pierdan este gran concierto. Vamos a compartir. Va a ser un concierto mágico. La verdad es que estoy tan contento de poder estar nuevamente con mis compañeros. ¿No? En este caso con Cris, con Anaí, con Mai. Que los quiero mucho y gracias a todos por conectarse. Les mando un gran abrazo y ya podrán escuchar próximamente todas las locuras que se vienen. ¡Woo!